¡Lanzando granada de gas! ¡Carmen! ¡Un torpe ha perdido el paquete! ¡Cogédlo! ¡Saldo disparo! ¡Aclave un avance! ¡Tengo uno inmovenido! ¡No me digáis que acabáis de perder el paquete! ¡La policía ha hecho con el paquete! ¡Gas lacrimógeno! ¡Nuestro hombre tiene la mercancía! ¡Ayudadlo! ¡Bien hecho! El paquete está de camino al punto de entrega. ¡El helicóptero está en camino al punto de entrega! ¡Estáis casi en el lugar de entrega! ¡Tengo el paquete! ¡Me voy! ¡El paquete está a salvo! ¡Casi hemos terminado! ¡Casi hemos terminado! ¡He colocado una pilorina! ¡Llega el helicóptero para la recogida! ¡Paquete perdido! ¡Paquete perdido! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡La folia ha cogido el paquete! ¡Bien! ¡Me dirijo al otro punto de entrega! ¡No! ¡Viva el que lleva el paquete! ¡Dispadaremos a todo el que lleve un arma! ¡Dispadaremos! ¡Necesito ayuda aquí, joder! ¡Lantando botiquín! ¡Tengo esos cabrones encima! ¡En las miendas! ¡¿Qué coño pasa despierta?! ¡Botiquín fuera! ¡Lanzo una granada! ¡Este tío ha caído! ¡Policía avistado! ¡¿Qué?! ¡Necesito ayuda con el teléfono! ¡Tengo a uno inmovilizado! ¡Havistado Toyota! ¡Lanzo una granada! ¡Viva el conmigo! ¡Maldita Prensa! ¡Levanta! ¡¡El tío! ¡Encima de ti! Hay uno en las piezas Tengo a uno inmovilizado ¿Qué? Hay un tío Lo tengo bloqueado No lo volverá a intentar Ahí viene, misión Poli avistado Tengo a uno inmovilizado Que he lanzado ya a nada Helicóptero rumbo a un punto de entrada Tengo a uno inmovilizado El punto de entrega estaría al lado Tengo las tiendas Poli Vaya, no lo vi venir Toma, gotiquín Viene un helicóptero para la recogida ¡Eh! ¡Aquí! ¡En las tiendas! ¡Aquí! 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 ¡Aqu